Vamos a ver ahora la clasificación de los compuestos según la cantidad de elementos que los formen. Vamos a tener compuestos binarios, que son los que están formados por dos elementos, como las sales binarias, hidruros, óxidos y aluros de hidrógeno. Ternarios, formados por tres elementos, como los hidróxidos, oxoácidos y oxisales. Y cuaternarios, formados por cuatro elementos, como las oxisales ácidas. Vamos a ver sales binarias, que responden a esta fórmula general. Es decir, un metal a la izquierda y otro elemento a la derecha. O un no metal, mejor dicho, a la derecha. El metal siempre actúa con valencia positiva. Y el no metal, siempre con valencia negativa. Vamos a ver entonces unos ejemplos, como el sulfuro de hidro, de sodio. ¿Cómo los nombramos? El nombre del elemento correspondiente al no metal, con la terminación uro, de el metal que forme la sal. En este otro caso, el no metal es el cloro, por lo tanto tendremos cloruro de hierro, que es el metal que forma la sal. Y especificamos con que valencia está actuando el hierro, ya que el hierro presenta más de una valencia, más dos y más tres. En el caso del sodio no es necesario, porque el sodio solamente presenta valencia más uno. Veamos los hidruros. Los hidruros están formados por un elemento y el hidrógeno. Y en este caso, el hidrógeno siempre va a la derecha y tiene valencia menos uno. Es en los únicos compuestos que el hidrógeno actúa con su valencia menos uno. Veamos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el hidruro de sodio. Es decir, los nombramos nada más que con la palabra hidruro y el nombre del elemento que está unido al hidrógeno. Aquí tenemos, por ejemplo, hidruro de nitrógeno, ya que el nitrógeno es el que está unido a los hidrógenos. Este no es otro que el amoníaco. Veamos que en el caso de los hidruros, el elemento que está combinado con el hidrógeno puede ser tanto un metal como un no metal. Veamos ahora óxidos, peroxidos y superóxidos. En los óxidos, el oxígeno está combinado con un elemento cualquiera y va a actuar con valencia menos dos. En el caso de los peroxidos, el oxígeno va a actuar con valencia menos uno. Y siempre el subíndice del oxígeno va a ser dos, en el caso de los peroxidos. En el caso de los óxidos puede ser uno, dos, tres, cualquier número. Y en los superóxidos, el oxígeno actúa con una valencia especial que es menos un medio. Pero en este caso no lo vamos a ver. Veamos ejemplos. Tenemos el magnesio con valencia más dos, combinado con un oxígeno valencia menos dos. En el caso del peroxido de hidrógeno, vamos a tener el oxígeno con valencia menos uno, dos por menos uno, menos dos. Y el hidrógeno con su valencia más uno, dos por uno, dos. Y ahí se neutraliza la molécula. Y acá dejamos, siempre tiene que ser, recuerden, un, dos, como subíndice del oxígeno. No se puede simplificar. Vamos al caso de los aluros de hidrógeno e hidrácidos. Aquí al decir la palabra aluro, parecería que el elemento unido al hidrógeno debería ser un halógeno. Pero puede ser un halógeno o también otro no metal. En este caso el hidrógeno siempre va a la izquierda y actúa con valencia más uno. Vamos a ver ejemplos. Tenemos HCl. Se nombra con el nombre del, en este caso del halógeno, terminación uro. Y le agregamos de hidrógeno. Vamos a ver el resto. ¿Qué sucede? Aquí tenemos, nosotros solemos llamarlo siempre ácido clorhídrico. Con la palabra ácido antes, el nombre del no metal, que lo compone y terminación hídrico. ¿Qué sucede? Cuando no dice nada, digamos, cuando lo tenemos en su estado natural, al HCl, es un gas. Y en este caso, o sea, cuando está natural, lo llamamos cloruro de hidrógeno. Cuando está disuelto en agua ese gas, es que lo llamamos ácido clorhídrico. Lo mismo sucede acá. Tenemos sulfuro de hidrógeno, porque el ácido sulfídrico, en este caso es un gas. Y si el ácido sulfídrico, perdón, si el H2S estuviese en solución acuosa, ahí sí lo denominamos ácido sulfídrico. Veamos los hidróxidos. Los hidróxidos están formados por un metal y un grupo OH. El grupo OH tiene siempre carga negativa. Y el metal siempre va a actuar con carga positiva. El OH siempre menos uno. Veamos ejemplos. Tenemos hidróxido de sodio. En este caso, el sodio tiene valencia más uno. El OH menos uno. Aquí tenemos hidróxido de calcio. El OH menos uno, como siempre, el calcio tiene valencia más dos. De ahí que, al intercambiarse las cargas, debemos poner un subíndice 2 en el OH. En el caso del hierro más tres, tendremos tres OH para neutralizar esa carga más tres del ion férrico. Veamos ahora los oxoácidos, formados por tres elementos, que son el hidrógeno, un elemento no metal, y el oxígeno. El hidrógeno siempre va a actuar con valencia más uno. El oxígeno siempre con valencia menos dos. Y este no metal siempre con valencia positiva. Recuerden que hay elementos que presentan varias valencias y alguna negativa, otras positivas. Solamente las positivas van a formar los oxoácidos. Tenemos, por ejemplo, de estos elementos que forman, que tienen distintas valencias. Abajo de la pantalla vemos el cloro, que vimos que tenía menos uno, más uno, más tres, más cinco, más siete. Pero cuando forma oxoácidos, esta valencia menos uno no corre. Puede formar oxoácidos con la más uno, más tres, más cinco y más siete. Veamos ejemplos. Tenemos aquí el ácido hipocloroso. ¿De dónde sacamos esos nombres? Cuando tenemos varias valencias que están formando, digamos, esta parte, que es la parte del anión de la molécula, vamos a tener esta nomenclatura. La valencia menor, hipo, nombre del no metal, terminación oso. En la valencia que le sigue, vamos a ver acá el caso del cloro para que nos quede más claro. Con valencia más uno sería hipocloroso. Con valencia más tres sería ácido cloroso. Con valencia más cinco, ácido clórico. Y con valencia más siete, ácido perclórico. Tenemos así, por ejemplo, la valencia más alta del azufre es seis. Vamos a tenerlo como menos dos, más dos, más cuatro, más seis. El menos dos no corre. Por lo tanto, vamos a tener con valencia más seis, el ácido sulfúrico. El yodo es un caso similar al del cloro. Y en este caso, dos por cuatro, ocho, menos dos, seis. Y en este caso, sí, tenemos el ácido periódico. Veamos las oxisales. Las oxisales derivan de oxiácidos. Si nosotros le quitamos el hidrógeno a este ácido, obtenemos este añón, que tiene carga negativa, obviamente, porque es un añón. Y este numerito se va a corresponder a la cantidad de hidrógenos que perdió el ácido. Podemos tener, entonces, esta fórmula general. Tenemos un metal y el añón que proviene del oxiácido correspondiente. Vamos a ver ejemplos. Tenemos el ácido sulfúrico. El añón correspondiente, cuando se ioniza, cuando pierde estos dos hidrógenos, es el sulfato. Y puede combinarse con hierro para formar sulfato de hierro, en este caso, de hierro más tres. Como los nombramos, cuando derivan de un ácido hipo, ácido oso, vamos a cambiar la terminación por hito. Y conservamos el prefijo. Cuando es ico, lo cambiamos por ato. En este caso, es ácido sulfúrico. Estamos en este caso de acá. Terminación ico. Por eso, el añón termina en ato. Al sulfúrico le corresponde el sulfato. Vamos a ver oxisales ácidas. Aquí tenemos el ejemplo del ácido fosfórico, que va a formar el añón fosfato, cuando pierde sus tres hidrógenos. Un ejemplo de sal formado a partir de esto, si es fosfato, vamos a tener el fosfato de calcio, por ejemplo. Pero, ¿qué sucede cuando pierde solamente dos de sus hidrógenos? Me va a quedar este añón con carga solo menos dos. Y entonces, aquí tendríamos el hidrógeno fosfato de calcio. Y en este último caso, pierde uno solo de sus hidrógenos. Y tendríamos el hidrógeno fosfato de calcio. Les propongo hacer un ejercicio, una tarea, que es hacer una tabla tres columnas. En la primera columna vamos a poner el nombre del compuesto. En la segunda columna, la fórmula química de este compuesto. Y en la tercera columna lo vamos a clasificar dentro de los tipos de compuestos que vimos recién. Es decir, si es un hidróxido, si es un ácido, si es un aluro, lo que sea. Vamos a considerar solamente los compuestos inorgánicos que hemos visto hasta ahora. Ya sea durante la fijación, la inclusión y en las coloraciones que vimos. Luego les diré dónde subirlo. ¡Gracias! ¡Gracias!